Empecé jugando futbol sala en el Valencia allí. Estuve tres temporadas y de ahí es cuando me mudé a Londres por el trabajo de mi madre. Entonces allí en Londres empecé a jugar en el equipo de mi barrio que se llama Clapton. Es un equipo, es un primer equipo así de amateur y de ahí es cuando me fui a Wolves. Y pues bueno, yo llevo, yo llevo eso, en la elite llevo seis meses, siete meses. En Wolves me costó empezar bastante porque bueno, no estaba acostumbrado a ese tipo de estilo de juego, es más rápido de lo que estaba acostumbrado y pues nada, ahora he cogido un poco de interés tan marcando goles y pues eso es lo que me ha llevado hasta aquí. Me enteré la semana pasada, creo que el jueves creo que fue, y pues nada, me llamó justo, me llamó mi entrenador de allí del Valencia, me dice Dani, la selección, tal, y yo digo, yo no me lo creía. Y pues nada, horas después me llamó el jefe de la Academia de Wolves y me dijo que sí, que me voy a convocar a la selección española y pues bueno, aquí estoy ahora. Tengo que llevar lo que es entrenamiento, reuniones, lo tengo que llevar ayer, hay alta que se vea, y luego la cambio con otro de los nuevos. Sobre todo intento disfrutar mi tiempo aquí y poder volver a ese posible. Gracias. Gracias. Gracias.